Escuchar estas cuestiones legales, técnicas y de impacto directo a la sociedad dominicana y tristemente saber que no tenemos nosotros desde el Estado ese compromiso de orientación a través de la comunicación. Hace unos días comentaba y le comentaba al doctor ahora que estaba con nosotros orientando y fijando su posición respecto al Código Penal. Me pregunto, y no lo entiendo, por qué con temas tan relevantes que se sabe que la sociedad dominicana no maneja y que de manera directa tiene impacto en nuestras vidas, porque en cualquier momento nos podemos ver envueltos en cuestiones legales y debemos de conocer, debemos de saber qué implicaciones tiene un Código Procesal Penal y que este debate de años y años. Y nosotros salimos a preguntar en las universidades, en las empresas, en los liceos y a nivel medio y tendremos resultados que sabemos que la mayoría de gente no sabe un ápice de lo que trata no solo el nuevo Código Penal, sino el que tenemos y el que está establecido. Pero tú no ves desde el Estado y desde esa Cámara Legislativa un interés de informar de manera real, llana a la gente a través, por ejemplo, de cápsulas informativas. ¿Qué le cuesta al Estado? ¿Qué le cuesta a los legisladores? Entonces, orientar, no tiene que ser del Código Completo, pero de los temas más relevantes, de los temas que la sociedad necesita conocer y orientarse. O sea, un tema de debate de esta magnitud, un tema de debate que tiene años y años y que es tema-tendencia en la República Dominicana, pero esa tendencia solo se da en los niveles en que se maneja y se conoce el tema, que es un grupo reducido. O sea, tú tienes en todos los medios a nivel nacional hablándote del Código Penal. Pero ¿quiénes lo hablan? ¿La sociedad conoce, la sociedad está empoderada de esas decisiones de suma relevancia que se van a decidir en el Congreso de la República Dominicana? Definitivamente no. Y nos comentaban, bueno, es que el interés es que se quede así, que se quede con un nivel de desconocimiento importante porque hay muchos intereses en el mismo. Hay mucha gente que no le interesa que la sociedad dominicana conozca las implicaciones y el impacto que tiene a nivel de justicia el Código. Nosotros tenemos miles y miles de millones de pesos que se van en gasto publicitario, anunciando logros del gobierno. Pero nosotros no tenemos, desde las instituciones o desde el punto de vista estatal, ese compromiso de orientación ciudadana. Pero no solo es el tema del código. Nosotros tenemos el tema de la seguridad social, por decir algo. ¿Usted sabe el nivel de desinformación que existe en este país con un tema neurárgico que es la seguridad social? Los fondos de pensiones, los derechos de los trabajadores desde sus aseguradoras y esos pagos que hace el empleador y que hace el empleado. Que a usted se le muere un familiar directo y usted no sabe que es un dinero que puede cobrar. O sea, cito cosas por encima, porque es mucho más profundo, pero la gente no sabe nada de esto. Pero la DIDA, que es la institución de orientación, de apoyo, de continuidad, de soporte al ciudadano, es una institución que no tiene recursos, que no puede orientar porque no tiene esa capacidad económica a los ciudadanos, al punto que solo tenemos una sola oficina en la provincia cabecero. O sea, la gente de todos estos pueblitos tiene que estar dando viajes para poder resolver problemitas con su seguro. Por citar un caso de orientación y de conocimiento que necesita la ciudadanía, que no se hace desde esas instituciones y desde la comunicación que debe de servir de orientación a los ciudadanos dominicanos. Un nivel de indiferencia en ese sentido porque prefiere el gobierno, prefiere en las instituciones promover sus ministerios desde los logros que tienen sus funcionarios. O en la mayoría de los casos el presidente. Y no es un tema del momento, ni del PRM, ni del partido de gobierno, no. Es lo que hacen todas las instituciones. O lo que han hecho las diferentes gobernantes. Y evidentemente, podríamos nosotros decir que a quienes dirigen el país no les interesa tener una ciudadanía empoderada. El conocimiento te da poder. El conocimiento te hace exigir y pedir y solicitar lo que por derecho como ciudadano y por lo que tú pagas impuestos y por lo que tú pagas impuestos y por lo que ponemos los gobiernos, te corresponde. Es mejor tener una sociedad ignorante que desconozca y que ese nivel de ignorancia no les permite siquiera ver que necesitan saber las cosas, de cómo se maneja. Cuando nosotros vemos en países con un nivel de educación más alto, y no me estoy yendo a Europa, Estados Unidos, ni nada de eso. No vamos más cerca. Por ejemplo, Chile, Argentina, donde los niveles educativos, aún quizás en estos momentos o en los últimos años han tenido ciertas inestabilidades políticas, pero los niveles educativos son más altos que lo de nosotros, los dominicanos. Tú tienes una sociedad que por cinco pesos que le aumentaron al metro, en un momento determinado se te lanzó a la calle y porque le aumentaron los años de cotizaciones a la seguridad social o que le querían disminuir en ese momento. Pero aquí la gente sabe, ustedes saben esa palabra, nada. De temas que impactan de manera directa su estabilidad, su retiro, la garantía de sus familiares e hijos. Y ese estado responsable de hacer que la gente sepa, no mueve un solo dedo o no hace nada para orientar. Porque las mafias que dirigen, por ejemplo, desde las ARS, que es abusivo lo que pasa en este país, con el tema de la seguridad social y los seguros médicos, que dónde más se siente ese golpe que nos dan. No se hace nada, porque son un poder, y el poder nadie quiere enfrentarlo. Ustedes saben los miles y miles de millones que se han quedado en el aire, que las familias no han podido recibir. Y si Bernabé que ve el programa, que es un experto en el tema. Hace unos añitos hablaba, se hablaba, la misma AFP lo dijo, de 44 mil millones de pesos no reclamados. ¿Y a dónde va ese dinero? A enriquecer a quienes dirigen esos fondos de pensiones. Pero te lo hacen la vida difícil e imposible. Cuando tú vienes a recoger o a obtener esos pesitos que te corresponden, ya tú lo has gastado en viaje a Santo Domingo, en procesos legales. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos al momento, a un ministerio de trabajo enfocado en un tema de reducción de horario laboral. Y eso está bien, o sea, se podría hacer. Pero yo entiendo que nosotros debemos resolver otros problemas que de manera directa sí afectan a cada colaborador o empleado de las instituciones. ¿Cuál es ese que yo lo decía más temprano? ¿Cuál es ese problema? El alto costo de la vida. Los salarios pírricos que se ganan en las micros y medianas empresas. Pero no porque quizás el pequeñito microempresario no quiera pagarte más. Es que no te permite, por el alto costo que tú tienes y de gastos en una pequeña empresa, no te es posible, y por eso está establecido en ese renglón, que el salario que tú como microempresario debes de pagar es 14 mil pesos o 13 mil y pico de pesos. Porque te es imposible como microempresa pagar más. Y por ende, ese es el pago establecido ahora. Ese empleado que gana ese salario, ministerio de trabajo, gobierno dominicano, le es posible, donde el mismo Banco Central establece un quintil para los más o el primer nivel para los de menor recurso. Yo creo que ese debería ser el enfoque y la preocupación de este gobierno en estos momentos. Eso sí tiene que ver con calidad de vida. Que usted tenga la tranquilidad que cuando llegue el fin de mes, usted pueda cubrir todos sus gastos, los de sus hijos. Que usted tenga garantía de salud. Que de 3 mil pesos te lo aumentaron a 8 mil pesos como un gran logro. Cuando una receta se lo lleva de un solo fuete. Y si a usted le queda que no lo consumió al cierre de años 8 mil pesos, no te lo pasan para el año siguiente. En eso es que este gobierno debería de estar enfocándose, no yéndose por la tangente para ser populista, como pasó con el tema de las trabajadoras, que lo que armaron fue un problema a muchas familias y a muchas personas que en su mente, haciéndole creer cosas que no son y que de alguna forma es la que ha funcionado. No resolvieron nada. Y ahora están en este tema. Que quedaron muchas mujeres sin trabajo y muchas familias sin una persona que ayudara. Tú has dicho que es un gobierno de aquí. Y todavía muchas casas no tienen, no han podido encontrar a alguien para que le apoyen en la casa. Esto es un gobierno, como tú bien lo has dicho, amado, de populista y de desenfocados. Que lo que le gusta es estar improvisando. Así es. Gracias, Carolina.